Pesca con Mosca Express es una nueva serie donde voy a mostrar salidas cortas, por el día, a distintos lugares de la provincia de Tierra del Fuego. Tengo la suerte de vivir en un lugar donde hay sitios excelentes para la pesca a no más de una hora de mi casa. Por ese motivo, con mis amigos solemos ir entre semana, después del trabajo o algún día del fin de semana a pescar algunas horas. En este primer episodio me acompaña mi amigo Martín. El año pasado fuimos al río Palacios, algunos días antes del cierre de la temporada de pesca. Este río desemboca en el lago Cami, un enorme espejo de agua de más de 100 kilómetros de largo, ubicado en el centro de la isla y compartido en una pequeña porción con el país vecino de Chile. Hacia fin de temporada, algunas truchas marrones y fontinalis comienzan a remontarlo en busca de un sitio para desovar. Comenzamos a caminar el río desde su desembocadura. La costa es muy complicada. Gran cantidad de árboles caídos por el viento, pero aún más por los castores. Estos construyen sus represas y cortan el cauce natural del río. Igualmente, de alguna manera las truchas logran sortear los diques y van río arriba. Martín hizo una demostración del trabajo de los castores. El río traía muy poca agua y tenía gran cantidad de árboles y palos caídos. Castear no era muy sencillo. Viendo las condiciones, empezamos con línea de flote, líder de 1X y una gulibager. Habíamos llegado al río más temprano de lo previsto y estaba algo oscuro. Cuando empezó a aclarar, pudimos ver algunas truchas en movimiento. Martín probó con una marrón en una corredera, pero no le interesó su mosca. Seguimos remontando el palacios y en un remanso, Martín realizó un largo tiro río abajo. Y vimos cómo el agua se movió. Era una marrón que persiguió su mosca, pero se arrepintió y volvió a su lugar. Nuestros corazones se aceleraron. Un segundo tiro al mismo lugar y luego de un par de strips, pique. Acércate, acércate. Y sácala por el otro lado. Me tiré tensiones, que la vas a perder. Nos tiramos atrás de un palo, movió una marrón, le dimos las aletas, todo. Así que bajamos un poco del tronco donde estábamos y tiramos un poco más atrás, porque vimos que movieron más atrás. Y bueno, ahí justo agarré una fonti, que estaba al lado, y la marrón salió volando, pero tremendo. Hasta ese momento solo venía filmando, pero al ver esa enorme marrón en la costa, le pedí a mi compañero que sostuviera la cámara y me fui para arriba. Y de rodillas, para no ser visto, intenté un tiro largo. Mi línea solo asustó a las truchas y se fueron. Al ser tan pequeño, pescamos uno por vez, y al que no le tocaba la caña, ayudaba con las indicaciones. Para mí, tírale desde atrás. Los colores del otoño estaban en su máximo esplendor. Me adelanté un poco y vi dos enormes marrones. tírales, tírales, вокруг los botones y arros sonrisa. Tírales, tírales, lo pseudofel, y está cerrado. Tírales, tírales, y las fuentes o arros y las fuentes o arros y afectados. Llamé a Martín y le dije que hiciera un tiro. Recién ponía una pequeña mosca salmonera. Nos dimos cuenta que el líder de 1X era demasiado fino. Ni bien picó, se cortó la línea. Ese sector del río se torna muy encajonado. Es realmente difícil caminar porque la costa es empinada y muy mojada. Justo antes de llegar al sector de la cascada, vimos más truchas marrones, pero no mostraron interés en la mosca. Cruzamos y bajamos a la cascada. Solo vimos una fontinalis, que salió a tomar mi mosca pero no llegué a clavarla. Pasamos unos minutos más allí, pero no vimos movimiento. Empezamos a bajar y en un cruce me resbalé y terminé completamente mojado. Raramente no vimos la cantidad de truchas que habíamos visto cuando íbamos en el sentido opuesto. Me quedé probando en algunos pozos y Martín se adelantó. Al rato escuché su llamado y cuando me acerqué, había atrapado una linda marrón que se escondía detrás de una piedra. La nieve en las cimas de las montañas ya anunciaba que el invierno estaba cerca. La temporada 2019 llegaba a su fin. Pasando el mediodía volvimos a la costa del lago, nos calentamos con un té y volvimos a la ciudad. Siempre me siento afortunado de tener toda esta naturaleza virgen tan cerca. Es muy importante que aprendamos a respetarla y cuidarla, así todos y todas tenemos la posibilidad de disfrutarlas hoy y en el futuro. ¡Gracias!